Mi vida me gustas demasiado porque eres lo más bello que a mi me ha pasado Me siento abandonado, te quiero a mi lado porque yo de ti estoy enamorado Tal vez obsesionado, eres como un rayo que me ha impactado Me dejaste lo malo a un lado y lo bueno lo tengo amarrado en mi corazón Y si te he fallado te pido perdón porque eres lo más bello que me ha dado Dios Le pido a él que me deje vindo y bendición para estar contigo por siempre Y no por ocasión y mi intención es adorarte, no criticarte, estar contigo en todas partes para hablarte Y decirte que te quiero, que cuando no estás aquí me desespero, te demostraré que mi amor es sincero No que tengas confianza para que sea duradero de verdad, eres la chica con la que me quiero quedar ¿Sabes por qué? Porque Dios me envió una señal, que tú y yo vamos a durar mucho tiempo Yo contigo me siento un hombre casi perfecto y te voy a decir un secreto El secreto de mi vida eres tú Mi felicidad, mi forma de ser, mi alegría, mi complemento Tú, lo más especial, algo natural, mi alegría, mi sustento Hoy es un día muy especial porque hoy es el día en que llegaste a mi vida O sea, es el día en que naciste y quiero que se cumpla todo lo que pidas, todo tu deseo, te quiero de vivir Extraño tu presencia, tu esencia, extraño tu calor, tu amor que me llena de inocencia Extraño tu pasión y tu caricia que me llenan de malicia Me vuelvo adictivo cada vez que tú me besas Eres esa pieza que faltaba en mi rompecabezas Ahora que te tengo, no quiero que te vayas ni un segundo De solo imaginarlo como un barco yo me hundo Lo que siento es muy rotundo Y mi amor es tan grande que supera este mundo Oíste, bebé, que supera este mundo Y te voy a decir un secreto El secreto de mi vida eres tú Mi felicidad, mi forma de ser, mi alegría, mi sustento Tú, lo más especial, algo natural, mi alegría, mi complemento Tú, lo más especial, algo natural, mi sustento Directamente, desde The Forest Records El movimiento que brilla por nosotros El Roy, yo asito, y mi presencia, el Valmi Ha, ha Ha, ha